¿Cómo se gira esto? Vamos a buscar agua Corre, corre, corre No, mira por la ventana porque el bar está cerrado A ver Queremos comprar agua Aquí, el Rafa ¿Veis cómo se ha cerrado? No, no, es que no hay bar No, es que... Han quitado el bar Es que han quitado el bar Lo llevan y lo traen mañana No hay bar Rafa no puede comprar agua Yo soy más previsor ¿Qué hacéis? Es que es por la otra parte Y he comprado... a la otra ventana Y he comprado agua esta mañana Pero... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ríeteis No ríeteis Te estoy sacando El pelo me la hagan No está pensando en esa ¿Cómo? No está pensando en esa Es ver, es ver, es ver Que hacemos muchísimo ruido Velo A cerrar la puerta A cerrar la puerta No, espera Tres, ya la joder, que cague, tío Hola, ya Venga, me voy a dormir Buenas noches, buenas noches, te quiero ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? ¿Pero qué? ¿Estás de policía? ¿Qué haces? ¿Estamos? ¿Vamos a parar? Arnau Hola ¿Qué haces? Que no se ve tampoco el baile de ahí Que no se ve, va de ningún lado Te lo juro No podemos comprar el agua Estamos aquí, mira, la boca es seca ¿En recepción te van a dar agua? En recepción no nos van a dar ni agua del perculo que estamos dando No, 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 agua Venga, vale Adiós, buenas noches a todos Seguimos buscando agua Adiós, estamos confinados en el hotel Cállate, coño